Bueno gente, hoy vamos a hablar de la actualización 1.0.68 que ha llegado hace 9 horas, pero también había otro ajuste del ajuste del ajuste. Así que gente, bienvenidos a este nuevo vídeo un poco informativo que vamos a hablar sobre la actualización y también el ajuste que hicieron ayer y el ajuste que hicieron hoy. Y bueno, vamos a comenzar con el ajuste de comandantes. No sé si ayer hicieron el fallo ese que ponieron a Minamoto y ahora ponen a Kaokao en esa ruleta. No sé si, bueno, será eso o no será eso, ya veremos, pero bueno, es el ajuste del ajuste del ajuste. La han ajustado y la han ajustado otra vez, así que así son las cosas. Y bueno, lo más interesante lo que veo yo es la actualización que van a traer el 17 del 4, o sea, si no me equivoco, el lunes, o creo que sí, el lunes, ¿no? Bueno, no sé, por ahí. Creo que es sábado 12, pero por ahí estará. Y bueno, lo que yo veo interesante es que se viene otra vez la Liga de Osiris, que es algo que a mí me gusta mucho jugar, la Liga de Osiris, porque es cada fin de semana tienes ese arca de Osiris, y es la Liga, ¿no? Que es bastante guapa, no sé lo que pensáis vosotros, si os gusta también esa Liga de Osiris. Escribirlo ahí abajo, aunque sea muy, muy difícil ganar o llegar lejos a esa Liga de Osiris, a mí me gustaría llegar a los top 32, estar ahí con escudido CBL, sería guapísimo. Pero bueno, escríbeme en los comentarios si a TV también te gusta tanto como a mí la Liga de Osiris, y con esa actualización cambiaron algunas cosas en el arca. Y uno de esos es, pues, el nuevo modo que dice que es arena furiosa, y es que no puedes ver el mapa, o sea, tienes que acercarte a ese, cogemos el arca, para ver si hay muchas tropas del enemigo ahí o no. O sea, no tienes la visibilidad del mapa entero como la tienes ahora, sino que está cubierto con arena, como dice aquí. Y lo que pone aquí en las tomas de arena, en ese nuevo mapa del arcaosis, el mapa está cubierto por una tormenta de arena que no te permitirá ver las fuerzas enemigas. Lo que digo yo, tienes que ir, pues, ahí cerca para ver si hay tropas del enemigo o no. Y eso es lo que va a cambiar un poco la estrategia. Ahora, por ejemplo, como ya dije en un vídeo, si ves que hay muchas tropas del enemigo en el arca y ves, uff, está bastante difícil, pues te vas a enfocar en edificios. Entonces, eso ya no lo podrás hacer, porque tendrás que ir al centro a mirar. Lo que sí puedes hacer es pasar por ahí, pasar una marcha antes del tiempo, tienes que jugar con mucho tiempo para ver cuántos enemigos estén ahí. Y tendrás que comunicarlo por Discord y decirlo, hay gente, hay mucha gente ahí, no vamos al medio. Es algo, una estrategia que puedes ir con eso. Y luego también lo que van a implementar son nuevas habilidades, que tampoco está mal, porque esas habilidades ya están un poco, puedo decirlo así, viejas. Porque ya hace tiempo que no actualizaron el arca, lo que cambiaron son algunas gráficas, que se vea mejor. Y pues el juego en sí, en el arca, no lo ha tocado mucho. O sea, que no está mal que cambien algo en el juego, para que también la estrategia cambien de algunos jugadores, o de algunos, por decirlo así, de algunos reinos. Disculpad, si estoy mirando la pantalla, pues estoy viendo el partido del Madrid, así que es lo que hay. Y bueno, lo que también van a actualizar es próximamente equipo nuevo, tendrás equipamiento nuevo que podrás comprar también en la tienda del VIP, luego vamos para ahí. Y es que agregar equipamiento de liderazgo de legendarios, que se podrán encontrar en el área de una vez actuales en el juego. En las próximas actualizaciones también añadiremos nuevos planos. Se agregaron a la tienda VIP, cofres de fragmentos de planos aleatorios de calidad legendaria, recolección, que no interesa a nadie, pero ahí está. Y cofres de fragmentos de planos aleatorios liderazgos, o sea, de recolección, no sé yo, no sé si yo voy a comprar eso. Pero bueno, ahí está en la tienda VIP, se puede comprar, si alguien le interese que le dé duro a eso. Pero bueno, yo no lo veo tan interesante, no sé qué pensáis vosotros, ya sabéis en los comentarios lo que pensáis vosotros. Y luego también lo que cambiaron es un poco en el reino pedido, ahora podrás unir talentos de otros reinos. No sé yo, eso ya estaba, porque en el KBK que subimos o que estamos aún, en dos días o en un día ya no, pero en este KBK podrían entrar, por ejemplo, del reino 23-18, podrían entrar a CBL, o sea, eso ya está. No sé por qué lo escriben ahí, pero ya está, o sea, la gente se podía, de otros reinos, se podían entrar a CBL, pero no sé, la verdad no sé lo que es eso, pero bueno, es lo que hay. Luego también van a agregar a Margarita en la taberna, algo que tampoco lo veo tan interesante. Y luego también están las mejoras de emigración. Lo que yo veo interesante es que ese tema de emigración ya la tenemos nosotros en el reino, o sea, aquí no sé por qué voy aquí, es algo que ya está aquí y se llama, pues, solicitud de inmigración. O sea, aquí tenemos ya esa inmigración, como vemos, a mí me cuesta 54 planos o pasaportes, y es algo que ya está, no sé por qué lo escriben de actualización, porque yo ya lo tengo, o sea, en nuestro KBK ya está. Y también estaba que podrías cambiar de una alianza o de un reino de alianza a otro reino de alianza, o sea, no lo entiendo tanto, pero es lo que hay, pues, como dije antes, del reino 23-18 podrían entrar a CBL. Y también lo mismo del otro reino, 18-06, también. O sea, no entiendo del todo cómo escriben eso, que es una actualización, si ya está implementada. O sea, es algo que yo no entiendo, la verdad, no sé, no sé. Algo que no entiendo, pero aquí está como actualización, aquí abajo, mejoras en la inmigración. Se optimizaron las reglas de inmigración de los reinos que acaban de ingresar a la temporada de conquista, después de ingresar a la temporada de conquista, antes de iniciar su primera historia, su reino puede aceptar hasta 150 emigrantes, pues eso es otra cosa, es que ya, pues, si vas a la temporada de conquista podrás migrar a 150 personas, y eso es de KBK donde lo he visto. Por aquí estaba. En el reino perdido ahora puedes unirte a las alianzas de otros reinos y migrar dentro del reino perdido. A eso me refería, que lo tienen aquí dentro, aunque ya esté, como habéis visto, lo he enseñado ya, no lo entiendo, pero bueno, es lo que hay, aquí está dentro. Y bueno, también optimizarán un poco, o creo que lo hacen más fácil, si vas a temporada de conquista o si vas a entrar, que puedan entrar 150 personas, y después que termina su primera historia puede aceptar a 100 o 500 inmigrantes. Bueno, mejor que creo que antes lo tenían, si no me equivoco, pero bueno, si no me equivoco, si estás en temporada de conquista y otro jugador está en temporada de conquista, creo que no es tan difícil, es más, si estás en KBK 2 o 3 o temporada 2 y 3, creo que es el problema, pero bueno, no sé, eso no me interesa a mí bastante, no sé, o no lo vea tan interesante, pero velo a los likes. Pero como dije, eso del KBK no lo entiendo porque ya está implementado, nosotros lo tenemos. O sea, yo puedo, en este KBK puedo ir a otro reino. Bueno, no ha comenzado aún, en un día comienza. Y la actualización es el 17, así que no lo entiendo. Es lo que hay, Lilith, alguna vez haces cosas muy, muy raras. Uy, casi, uy, vamos, Real Madrid ha hecho gol, grande Real Madrid, grande Vinicius, grande Benzema. Bueno, eso es lo que hay, gente, aquí os dejo, voy a ver el partido, nos vemos en otro vídeo, pasadlo bien y no te olvides, comenta lo que te parece a ti esta actualización y darle like, muy importante. Así que, gente, adiós, chao, chao, nos vemos en otro vídeo, pasadlo bien, chao, chao.